Música Otras preguntas relacionadas a la conciencia Entonces voy a comenzar con esta Dice, si relacionada con la conciencia Dice, teniendo como fundamento la palabra Si alguna persona o comunidad, por ejemplo una comunidad indígena Nunca se le ha podido predicar el evangelio de salvación Y ellos nunca han escuchado por ningún medio Pueden ser salvos a razón de su conciencia No, no, no puede uno relacionar la conciencia a la salvación Porque entonces el Señor no hubiera dicho que fuéramos a predicarles Si pudieran ser salvos por su conciencia no habría necesidad de llevarles el evangelio Porque podrían de alguna manera ser salvos por sus propias obras Lo que hay que entender es que el día del juicio Su responsabilidad delante de Dios va a ser diferente Y su manera en la que el Señor los va a juzgar va a ser diferente a aquellos que realmente Escucharon el evangelio Entonces, ese tipo de preguntas que son tan difíciles Solo pueden ser respondidas reconociendo que nosotros sabemos que el Dios Al cual los hombres se van a presentar es un Dios justo Y le va a dar a cada uno según lo que hayan recibido Pero no podemos relacionar la salvación a obras Porque la palabra dice que no por obras Relacionado así con la conciencia Dice, la conciencia nos puede corregir aunque hagamos algún bien O simplemente la conciencia es solo de Dios Y es solo para decirnos no, como lo negativo No, el pasaje de Romanos decía que nos acusa pero también que nos defiende O sea, la conciencia tiene como esa doble función Por un lado señala lo que no es agradable a Dios Pero también por otro lado nos muestra lo que es agradable a Dios El pasaje que leíamos de Romanos 2 es muy claro Y puede suceder que yo haga una obra buena Pero mi conciencia me diga lo contrario Esa es otra pregunta Sí, pero es que ahí entramos en las complejidades que estábamos tratando Puede ser que depende que sea la buena obra Porque como decíamos y leíamos Y el hermano leía el pasaje de Hechos Que puede ser una obra buena ir a querer predicar el Evangelio Pero tal vez en cierto lugar el Señor a mí no me ha enviado a predicar el Evangelio El Espíritu por su conciencia me va a decir que debo quedarme callado Entonces no es solo un asunto en el creyente de bueno o malo Sino es un asunto de qué es lo que el Señor quiere para el momento Y si podemos discernir si esa es su voluntad para nosotros en ese momento O no es su voluntad Entonces ya se pasa un asunto De pasar del árbol de la ciencia del bien y del mal A seguir el principio de obediencia a Cristo En lo que Él quiere O sea, hay cosas que son buenas Pero fuera de tiempo tal vez no son buenas Y el Espíritu me corrige ¿Casarse es malo? ¿No? Yo puedo querer casarme Pero tal vez lo malo sea el tiempo o la persona con la que me voy a casar Entonces queriendo algo bueno como tener un hogar Tal vez el Espíritu me corrige Porque no sea el tiempo o el momento ¿No? Entonces, o la persona Entonces, más que un asunto de bueno o malo La conciencia ya en el creyente Tiende a dirigirnos a lo que es la voluntad de Dios para nosotros Y lo que no es agradable a Él Relacionado con la conciencia Tengo una pregunta Si mi conciencia está muerta O lo que seamos dura Cauterizada ¿Cómo hago para que vuelva a su ejercicio normal Para lo que fue diseñada? ¿Cómo es equilibrio? ¿Sí? No, la conciencia nunca está en un estado de muerte total Eso no existe en ninguna persona Aún allá en lo más profundo Ella hace oír su voz O sea, la Biblia no nos da ese testimonio Ni siquiera del impío Entonces, mucho menos puede llegar un creyente A decir a tal punto que Dios no le habla Lo importante es que queremos oír Unos hermanos una vez cuentan la anécdota de un hombre Que iba en una ciudad, creo que era Nueva York Y iba con un indio, creo O sea, un indígena Entonces, él dice que él iba caminando Y el indígena pasó y dijo ¡Ay, qué lindos pajaritos! Entonces, el hombre dijo Pero pajaritos, toda la ciudad, todos estos ruidos Y él sí, ¿no los escuchas? Entonces, efectivamente estaban los pajaritos en el árbol Entonces, le decía al indígena, al hombre Que es que a veces nosotros no escuchamos Porque no queremos oír Entonces, el hombre sacó una moneda Y la tiró al piso Cayó la moneda al piso Y todas las personas voltearon a mirar Porque a veces escuchamos lo que queremos oír Ningún hombre puede decir delante de Dios Que su conciencia no le habla Aún el hombre más malo Por lo que dicen las escrituras, ¿no? La conciencia da testimonio Porque es una voz que aunque queremos apagar Y podemos hacer muchas cosas para afectar esa voz Está allá Siempre hay un testimonio de Dios Allá en lo profundo Entonces, en la medida que yo Me dispongo y oro a Dios Para que su voz pueda ser más clara en mi vida Y comienzo a responder Positivamente a esa voz Yo voy a entender esa voz Y voy a ver que esa voz cada vez es más clara en mi vida Mi oído va a comenzar a afinarse a esa voz Entonces, no creo que ninguno acá Ni en ninguna parte del mundo Pueda decir que su conciencia está en un punto Donde no le habla Porque ese no es el testimonio de Dios Dios dice que la conciencia habla Que los hombres la quieran callar de muchas maneras Muy adentro Ella siempre sigue haciéndose sonar Porque en últimas, como decíamos Esa va a ser una de las grandes evidencias Que Dios va a poner delante del hombre En el día del juicio De tal manera que el hombre es inexcusable O sea, él no puede decir Yo no escuché Yo no escuché Relacionada a esa conciencia En donde se sabe O se tiene conocimiento De lo que estoy haciendo Tengo esa pregunta Dice, ¿cómo se sabe Relacionada a la conciencia Que Dios perdonó nuestros pecados Cuando uno aún no está seguro? Bueno, el tema del perdón de los pecados La percepción de que he sido perdonado A veces cae o pasa También, como veíamos Por el engaño En nuestras propias percepciones ¿Sí? Entonces Como alguien describe La sangre de Cristo Es nuestra arma jurídica también ¿Sí? O sea El Señor me perdonó Y si aún viene La acusación del maligno De otra persona Yo puedo Digamos Mostrar mi arma jurídica Diciendo O sea Había Una pena Para mi pecado Pero Esa pena ya fue saldada Y aquí está La muestra De que efectivamente El Precio se pagó Pero ¿Dónde está el engaño? Y es que A veces el Señor Efectivamente Ya nos perdonó Pero eso que hicimos Digamos Fue como tan molesto Hizo tanto daño Que somos nosotros Los que no nos hemos podido perdonar Pero son Digamos Como dos problemas distintos ¿Sí? El perdón del Señor Ya está Pero necesitamos entonces Ser Perdonados A veces en ese Ejercicio de experimentar Que nosotros mismos Perdonamos Pues a veces Está el trabajo De la restitución Que si es que definitivamente Ha afectado a tantas personas No puedo estar como tan sencillo En que Ya el Señor me perdonó Y no más Voy a contar un testimonio En relación a esto De un hermano Que conocí hace muchísimos años Era Un estudiante de medicina Él en el Ecuador En una de sus Salidas de fin de semana De rumba Y alcoholizado Manejando el carro Atropelló a un señor Y lo mató Terminó en la cárcel Hasta ahí llegó Su sueño De ser médico En la mitad de la carrera Y mientras estaba Pasando la pena Que le impuso Pues la ley Por haber Atropellado a una persona En estado de embriaguez Y haber causado Con esto la muerte La esposa Del fallecido Empezó a visitarlo En la cárcel Y a señalarle La gran dificultad Que tenía Para sacar adelante Sus seis hijos Pequeños Y él en la cárcel Si Entró en una depresión Verdaderamente terrible Y en esa depresión En la cárcel Conoció del señor Si Porque Pues era terrible Lo que había hecho Y ahora que conocía Del señor El señor había perdonado Su pecado Y ahora Para esa familia Si Tuvo que terminar Parte de su familia Colaborar De su familia propia Ayudar a esta otra familia Y terminar De salir Y poder Ayudar económicamente También A esa familia Entonces hizo parte Como de la restitución Y de esa manera Él pudo experimentar De que ya el señor Lo había perdonado Pero que el daño Que le había hecho Entonces de alguna manera Estaba tratando Como de Resarcirlo Y le permitía Poder encontrar Un poco más De paz interior Cuando uno mira Las escrituras Existen Los dos asuntos Primero el asunto Delante de Dios El testimonio Que nos da la escritura De que nuestros pecados Han sido perdonados Por la sangre de Cristo Ese es como El aspecto jurídico Como algunos hermanos dicen Pero ya El otro aspecto Tiene que ver Con la experiencia Porque El hermano Paul Wachter Usaba un muy buen ejemplo Que decía Que si tú te encontraras Con una persona Que llega corriendo Al salón de reunión Y te dice Que se demoró un poco Porque viniendo de camino Lo atropelló un bus Le pasó por encima El bus Pero que se paró rápido Y vino Pero que lo disculparas Porque Porque se había demorado Un poco por el asunto Si esa persona Llega normal Como viene Bien vestida Sin ninguna cicatriz Sin ninguna herida Tú vas a decir O que está loco O que pasó algo Entonces él explica Que una persona Que ha encontrado El evangelio de Cristo Y su vida No ha experimentado Ciertas Características Que uno encuentra En las escrituras A aquellos Que han experimentado El evangelio Posiblemente No se ha encontrado Con el evangelio Directamente Entonces por ejemplo En el libro De hechos Nosotros encontramos Que aquellos Que se arrepentían Y creían El Espíritu Santo Venía a ellos Y era tan evidente Que los apóstoles Decían ¿Cómo no los vamos A bautizar? Entonces Una persona Que ha experimentado El evangelio Y el perdón De Cristo Ese evangelio Es sellado Porque el Espíritu Santo Viene a morar En nosotros Y eso Ocasiona El nuevo nacimiento Y el nuevo nacimiento Puede tener Muchas evidencias Y uno puede verlo En las escrituras Entonces Los personas Que creían Confesaban Sus pecados O sea Tomaban una actitud Diferente Hacia sus pecados Y lo exponían ¿Como muestra De qué? De arrepentimiento Algunos Como el hermano decía Hacían restitución En el caso De saqueo Y es muy Interesante La experiencia Porque la experiencia Del nuevo nacimiento Es tan vital Y tan importante Que seguramente Las personas Que están alrededor Nuestro Van a ver Que nosotros Pasamos de muerte A vida Saqueo Dice Que era un hombre Publicano Que seguramente Él había aprovechado Su trabajo Para enriquecerse Ilícitamente Y estafar al pueblo Él apenas se convierte Cuando Cristo Entra a su casa Y él dice Que Si alguno había robado Él iba a restituir Y iba a dar Tanto porcentaje A los pobres Y el Señor Al ver esto Él dice Hoy ha llegado La salvación A esta casa O sea Como que el Señor Sella la conversión De saqueo Y da un testimonio Público De la conversión De saqueo Eso Es muy precioso Porque de por sí Hay una realidad Interior De descanso Y de consuelo Cuando yo encuentro A Cristo Su salvación Que está acompañada De muchos ingredientes Pero si esa conversión Fue genuina Es inevitable Que las personas Alrededor Se van a dar cuenta El Señor Dice un pasaje Que Bueno la iglesia Católica Lo ha usado De muchas maneras Pero Que aún la iglesia Tiene el poder De perdonar Los pecados Y retenérselos A quien se los retuviera Si lo ha leído Y que está diciendo El Señor No que la iglesia Perdone Pero cuando una persona Se convierte La iglesia Que camina Con Dios Y que es en la columna La baluarte La verdad Puede ver la vida Y puede decir Realmente este hombre Se convirtió Y puede decirle A la persona No, no te cargues Con eso Realmente Nosotros hemos visto O sea Hemos visto Es cuando una persona Ha encontrado El bus del evangelio No es la misma Que antes El evangelio Trae unas marcas Muy visibles Y muy poderosas ¿Y por qué resalta Un poco eso? Porque eso Nos va a librar De los falsos Convertidos Que abundan En el cristianismo Actual Que se les puede decir Lo que dijo Juan el Bautista Haced frutos Dignos De arrepentimiento O sea Si hay conversión Debe haber unos frutos Visibles Que nos muestren El poder Y la eficacia Del evangelio Que se ha recibido Le recomiendo A la persona Que tiene la pregunta La revista Que nosotros Publicamos De tesoros cristianos Que se llama La verdadera conversión Ahí Por muchos autores Muy seleccionados Escogemos varios Donde muestran Cómo son las evidencias O las características De aquel Que ha recibido El perdón Y la salvación De Cristo Si alguno Lo quiere tener Nos puede avisar Y nosotros Le podemos hacer Llegar el texto Igual Relacionado A la conciencia Esta pregunta Dice ¿Desde qué edad Una persona Tiene conciencia Ante Dios? No se puede dar Una edad Como tal Porque no todas Ni siquiera El hombre Y la mujer Madura De la misma manera ¿Sí? Tiene un desarrollo Igual Entonces Es muy difícil Poder dar Una edad Pero sí Es evidente Que desde Desde temprana Uno ve La voz De la conciencia En los niños Tal punto Que el niño Le pega al otro Y mirar Si su papá Lo está mirando ¿Quién le enseña Eso al niño? Es que El diseño De Dios Es algo que Claro Se desarrolla Y llega a un punto Donde eso Lo va a ser responsable Pero la conciencia Es parte del ser De lo que Dios hizo En el hombre Y tiene un desarrollo ¿No? Pero uno ve Los destellos Ya desde temprana Desde temprana Entonces Definir Desde qué punto Esos destellos Hacen responsable Al joven Yo pienso que Ahí es donde está El punto difícil Que no me atrevería A decir nada Otra pregunta ¿Los demonios Pueden influenciar La conciencia Del creyente? ¿Puede tener Una influencia espiritual? No voy a hablar De los demonios Quería decir algo Respecto al desarrollo De los niños ¿No? Ya A la pregunta anterior Ahora los demonios Le dejo a Juan Pablo David Los niños Tienen una Una precocidad Y una facilidad Para El conocimiento De las cosas Y el relacionamiento Con su Con su entorno Y todo eso Que eso verdaderamente Lo sorprendería a uno ¿No? Hacen estudios Con algunos niños En distintas edades A los dos años A los tres años A los cuatro años Y les hacen Las preguntas Sobre cómo valorarían Las cosas ¿Sí? Y Aunque En la mayoría De los casos Las niñas van Adelante en el desarrollo De los varoncitos Y pareciera que Eso quedara así siempre ¿Sí? Que las mujeres Mostraran más madurez Que los varones Esas valoraciones No estoy hablando Del inicio Del funcionamiento De la conciencia Pero sí como Esas valoraciones Morales Empiezan a estar En esos estudios Entre los tres Y cuatro años De edad O sea que eso Es muy temprano ¿Sí? Solo que Adicionalmente Quisiera decir Si bien la conciencia Se parte de una De las funciones Del espíritu El ambiente Familiar Y digamos Como el El señalamiento De los establecimiento De la enseñanza De unas normas Es tremendamente Importante ¿Cierto? Si una persona Está en una familia Donde la norma Es comerse A los enemigos Porque son unos caníbales Pues seguramente La valoración Sobre la vida Y la muerte De otras personas Va a ser muy distinta En ese entorno Y traje una situación Del extremo Para decir Cómo sería Entre nosotros ¿Sí? O sea que En eso también En el establecimiento De lo moral La familia Es tremendamente Importante No en elicio De la función De la conciencia Que hace parte De nuestro espíritu Del espíritu En el ser humano Y ahora sí La respuesta Sobre si los demonios Pueden influenciar La conciencia Del ser humano Sí Definitivamente El señor Dice Pablo Ahí en Efesios 6 Que nosotros Debemos orar Estás verando Porque hay una guerra Y que Satanás Usa dardos Y que no es un asunto De carne y sangre Sino que a veces Es el mismo espíritu De la potestad Del aire Solo que a veces Nosotros Como decíamos Hemos Mistificado No sé cómo decirlo Sí Hemos vuelto Muy místico El asunto Pero Las ideologías Los pensamientos Y aquellas cosas Que nosotros decíamos Por la palabra Son impulsadas Por el príncipe De la potestad Del aire Entonces si bien Satanás Claramente puede Bombardear mi mente Con ciertos pensamientos Y cuando llega A la mente Pues eso va a tener Un efecto En la conciencia Como lo decíamos Él llega De muchas maneras Pero Hay que estar Siempre en una actitud De orar Y de velar En cuanto a lo que Vemos Lo que oímos Cuál es la fuente Pero también En aquellos pensamientos Que pueden surgir En nuestra mente Que muchas veces Nosotros reconocemos Que no son nuestros A veces No sé si Cada hermano Seguramente Ha tenido la experiencia De que está en un momento Y se le ocurre Un pensamiento Y por más que a veces Nosotros sabemos Nuestra capacidad O nuestra tendencia Natural en la carne Sabemos que es mala Pero a veces Llegan puntos Que uno dice Guau Esto no es mío Esto no es mío Entonces a veces Esos pensamientos Si son resistidos Porque la Biblia dice Someteos a Dios Eso incluye la mente Y resistida al diablo Esos pensamientos Pueden ir Y pueden irse Pero a veces Pueden ser muy frecuentes Y hay que tener Mucho cuidado Con lo que sucede En nuestra mente Porque Una de las obras De Satanás Es querer Venir a nuestra mente A Corromperla A entenebrecerla A destruir A minarla Entonces Claramente Puede venir Pero Martín Lutero Decía Una cosa es que Las aves Vengan sobre la cabeza Y otra cosa es que Hagan nido ¿No? Satanás puede venir Puede bombardear Nuestra mente Con pensamientos De incredulidad De inmoralidad De suicidio Pero una cosa es que Eso venga Y otra cosa es que Yo le dé lugar a eso De tal manera Que eso haga parte De mí Porque la Biblia dice No deis lugar Al diablo Muchas veces El diablo viene A nuestra mente A tal punto Que cuando hablamos No se escucha Solo nuestra voz Sino lo que Él ha querido sembrar Porque el Señor Le dice a Pedro Apártate de mí Satanás O sea Seguramente Pues quien estaba hablando Era Pedro Pero Pedro Se había dejado Influenciar O el Señor Le dice a Judas Cuando le habla a Judas Dice el pasaje De que Satanás Había llenado Su corazón Y Judas No hablaba Como endemoniado Judas No se estaba Revolcando En el piso Judas No estaba Teniendo una experiencia Visible De posesión demoníaca Pero su corazón Había sido llenado De ciertos deseos Y ambiciones Que Satanás Había sembrado Y eso lo llevó A entregar al Señor Entonces definitivamente Tenemos que tener Mucho cuidado Porque Satanás El punto de partido Al aeropuerto Donde él llega Muchas veces Es nuestra Mente Seguramente Hay asuntos más Pero Si debemos Tener mucho cuidado Con la guerra Y con esos dardos Que vienen a nuestra mente No todo lo que llega A nuestra mente Es producido por nosotros mismos Ni de nuestro espíritu Sino que a veces Tenemos una influencia Externa Invisible La palabra dice Que Satanás Es Belzebú El príncipe De las moscas Y usted a veces Escucha las moscas ¿No? Así Así como uno Escucha las moscas A veces uno Escucha la voz Del enemigo A veces Hay momentos Donde el Señor Ha permitido Que algunos hermanos Tengan experiencias Y los ven No me acuerdo Un hermano Decía que Él iba saliendo De reunión Y la reunión Había sido Lo más de bonita Entonces Un hermano Volteó a mirar A otro hermano Y lo miró Como mal Pero él cuenta El hermano Que en ese momento Dios le permitió Ver algo Y lo que vio Era que Un demonio Le estaba susurrando Algo al oído Al hermano Algo en contra Del otro hermano Y el hermano Percibió Ese momento Dios se lo permitió Como que en un momento Se lo permitió ver Entonces nosotros Debemos examinar Lo que viene A nuestra mente Lo que llega A nuestro oído Interior Porque muchas veces Su fuente Es maligna Y entonces Uno como sabe Como cuando uno sabe Que la comida Está podrida Por el olor Uno sabe a veces Cuando un pensamiento Tiene mal olor O cuando tiene Buen olor Hay un gusto Si Todos tenemos Ese discernimiento Cuando yo tengo Un pensamiento Excesivamente Lujurioso Hacia una mujer En un momento Yo sé que eso No es de Cristo O de ira O contienda Los frutos De la carne Huelen a carne Huelen a infierno Y yo puedo distinguir Claramente Que es de la carne Y también puedo distinguir Claramente Que es de Dios Entonces debo tener Mucho cuidado Porque la batalla Muchas veces En la vida El creyente Se juega Acá Este es el aeropuerto Donde llegan Muchas cosas Que pasen Pero que no hagan nido Someter a Dios Quiere decir Poner todos Nuestros pensamientos En obediencia Al Señor Y resistir Porque muchas veces Nuestra función es Señor Guárdame este pensamiento Guárdame este pensamiento Guárdame este pensamiento Y una vez Se resisten Esos pensamientos Que sabemos Que no provienen De Cristo Sino de nuestra naturaleza Que haya O del maligno Con el tiempo Van a oír Solo iba a añadir Que si el ejemplo De Judas Y de Pedro Es Suficientemente Ilustrativo En ese momento Me acuerdo Relacionado a los pensamientos La armadura de Dios Y hay un casco El yelmo De la salvación Que debería ser Para cubrir nuestra mente Nuestros pensamientos Y relacionado Con los pecados Que nos acusa El enemigo Por eso es el yelmo De la salvación Porque tenemos Tranquilidad y seguridad En la salvación De nuestro Señor Y no debería Esos pensamientos De acusación De parte del enemigo Quitarnos esa seguridad Que el Señor Ya nos ha puesto En nuestra mente Relacionado a eso Me acuerdo En ese momento Jaime si me permites En Hechos 5 Hablando de Ananías Y Zafira Ellos aparecen Como creyentes En la iglesia En Jerusalén Al comienzo Voy a leer 1, 2 y 3 Hechos 5 Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira Su mujer Vendió una heredad Y sustrajo del precio Sabiéndolo también Su mujer Y trañendo Solo una parte La puso A los pies de los apóstoles Creo que fue un pasaje Que citó nuestro hermano Pablo David En algo de lo que estaba Compartiendo Y el versículo 3 Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás Tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo? O sea que asumiendo Que Ananías y Zafira Eran unos creyentes También Ahí vemos claramente La acción del enemigo En esa En ese corazón En esa Conciencia De estos hermanos También Nuestros corazones Insaciables En ese corazón En ese corazón En ese corazón Gracias por ver el video.